Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaria de Cultura, licenciada Marina Agolé, nos comenta acerca de las actividades de verano que lleva a cabo la Secretaría y de las gestiones que se realizan en apoyo a la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Bueno, aquí estamos para invitarlos a lo que estamos haciendo en esta movida de verano para dar un poco de actividad cultural y recreativa en estas noches. Hemos empezado con lo que es Cine Bajo las Estrellas, la segunda edición, y realmente contentos, con gente que se acerca o desde sus autos o a sentarse en la plazoleta y comparte una noche de cine entre amigos. Ayer se proyectó Las Ineses, nos queda el jueves que viene el peor día de mi vida y el martes próximo el juego. Así que siempre a las 22 horas, martes y jueves, en la plazoleta General San Martín, se van a encontrar con la pantalla y con la proyección de una película para pasar una noche diferente. Y se ha sumado a este proyecto de verano la entrenadora de fitness y profesora de Zumba, Jessica Cicini, quien va a dar los dos miércoles que tenemos a continuación, hoy y el próximo miércoles, unas clases de Zumba al abierto para que se sume todo el mundo a partir de las 20.30 en la plazoleta General Belgrano. Esto sumado a las diferentes actividades que venimos desarrollando, sumado también a lo que hay turísticamente con la Laguna Kakelwin-Kul, que va a haber un encuentro de kayak el día domingo, un taller de kayak. Marcelo está buscando diferentes kayak para que le presten para tener equipamiento. Y quien lo desee ir, subirse, va a tener el técnico y las personas preparadas, como Marcelo del Pino, para dar un taller, una clínica, podemos decir, de kayak, el domingo próximo. Domingo próximo es 28, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la Laguna Kakelwin-Kul. Esto en cuanto a la parte turística que tenemos para disfrutar los maipuenses, un lindo predio bien mantenido y un espejo de agua, realmente manteniendo un lindo caudal de agua durante este año. Y con la posibilidad también de pescar. Bueno, en cuanto a la fiesta del Carnaval, que se nos aproxima, la fiesta de todos los maipuenses, esta fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, que estaremos viviendo del 8 al 12 de febrero en Maipú, hemos trabajado en conjunto realmente a la comisión, hemos podido conseguir del Ministerio de Cultura uno de los espectáculos que va a estar en las noches de Carnaval, especialmente en la última noche, con el grupo Mano Arriba, para que toda la juventud baile a su ritmo y se divierta, cerrando lo que es esta fiesta tan arraigada en todos los maipuenses, tan querida, porque realmente es el momento donde toda la comunidad se aúna y se junta. Junta al Ministerio de Turismo hemos trabajado un subsidio, que primero era un cierto dinero y se ha ampliado un poco, porque hemos conseguido a través de ellos todo lo que va a ser la parte del escenario y la parte de baños químicos para poder asistir en todo lo que es esta fiesta. Esto en cuanto, desde la Secretaría de Cultura, también ayudar y colaborar con lo que va a ser la noche de folclore, con dos artistas que van a estar en el escenario cerrando, uno va a estar antes y otro va a estar cerrando, ya lo alargarán en programa, así que voy a dejar el anuncio para la fiesta del Carnaval, pero realmente poder colaborar y ayudar como se viene haciendo hace ya muchos años en lo que es la noche de folclore y nuestro intendente Matías Rapalini permitió esta ayuda también, así que dos de los artistas van a ser brindados por la Secretaría de Cultura de este municipio para el disfrute del folclore en esta noche de jueves del escenario Hugo Rodríguez, que también cala profundo en toda la gente tradicionalista de Maipú y homenajea a este folclorista maipuense que hace años ya partió anticipando el destino. Siguiendo con las tareas de verano y tratando de aprovechar este espacio, este impas que hay de talleres y de actividad por ahí en lo que existe internamente en las aulas de la Escuela Manuel Belgrano de Arte, porque se dio un taller también, que aprovecho a decirlo, de torno, pero se hizo todo en el ambiente exterior y bueno, se está aprovechando a pintarla, a adecuarla para el inicio de las actividades a partir del mes de abril que iniciará todo el proceso de talleres en la Escuela de Arte de Maipú se dan alrededor de 30 talleres, realmente una amplia gama de actividades para que los maipuenses se acerquen y encuentren una posibilidad de desarrollo artesanal para su vida, para su familia. Así de la misma manera estamos también arreglando junto al equipo de obras públicas y poniendo en condiciones el Salón Leopoldo Marechal, que realmente tenía una necesidad en la parte de escenario, de cambio de bambalinas, de fondo de telón, de limpieza y de pintura y bueno, se está llevando a cabo todos estos arreglos a cargo de la gente de obras públicas. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Celebremos Celebremos por seguir sumando salud con más equipamiento y especialidades Celebremos por más cloacas, cordón cunetas, viviendas, luminarias y más veredas Celebremos por más logros de nuestros jóvenes y abuelos Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú Por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre Por más convenios gestionados en provincia y nación que son históricos para nuestra ciudad Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú Vivamos Maipú juntos Circular responsablemente en la vía pública Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón Si tomás alcohol, no conduzcas No uses celular No circules a contramano Y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles Cruzá por las esquinas y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos Continuamos compartiendo la presentación de artistas locales en Maipú Canta ¡Muy buenas noches, Maipú! ¡Ahora sos palmito! ¡Muy buenas noches, Maipú! 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 Dijiste que caminamos y tu mano tomé Y así me quedé tan flechado Sentí el pérfume de tu piel Y seguí con amor de verano Ya la tuve en mis brazos y hoy ya no la tengo aquí Amor de verano serás, me abrazas, me besas de más Y muero en invierno con la fría escarcha de la soledad Amor de verano serás, me abrazas, me besas de más Y muero en invierno esperando un amor que ya no vendrá Y arriba es la palmita Arriba, me besas de más Te vi una tarde de verano Sentí el pérfume de tu piel Y tú me brindaste tu mano Dijiste que caminamos y tu mano tomé Y así me quedé tan flechado Sentí el pérfume de tu piel Y si, todo el amor de verano Si, todo el amor de verano Ya la tuve en mis brazos y hoy ya no la tengo aquí Amor, de verano se irás, me abrazas, me besas, te vas Y muero en invierno con la fiesta de la soledad Amor, de verano se irás, me abrazas, me besas, te vas Y muero en invierno, esperamos un amor, que yo no vendrá Y muero en invierno, esperamos un amor, que yo no vendrá Y muero en invierno, esperamos un amor, que yo no vendrá Muy buenas noches, Maipú Elegí un menú saludable Come con moderación e incluí alimentos variados en cada comida Tomá abundante agua segura durante el día Consumí diariamente frutas y verduras de todo tipo y color Evita las frituras y elegí otras formas de cocción Como al vapor, a la plancha, a la parrilla, al horno, hervidos Limita el consumo de bebidas azucaradas, gaseosas y alcohólicas Golosinas, snack y productos de panadería Modera el uso de sal Para realzar el sabor de las comidas, podés usar condimentos o hierbas aromáticas Las frutas y verduras deben ocupar la mitad de cada plato Las carnes y huevos no deben ocupar más de un cuarto de plato Y los cereales y legumbres es recomendable que no superen la mitad del plato Come saludablemente y mejora tu calidad de vida Una buena alimentación previene enfermedades Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya Elimina los criaderos de mosquitos Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002 Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación Lleva a Maipú dondequiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro